Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. Para solucionar cualquier problema no hay como el optimismo. Basta creer que se puede lograr algo para tener ya medio camino hecho y la victoria ya muy cercana. Pero, amigas, amigos, ante todo, ante cualquier problema, ante cualquier situación desagradable que se nos pueda presentar, el optimismo, la alegría es el mejor remedio para ello. Amigas, amigos, siempre hay que ser optimistas.